A partir de este punto vamos a ver lo que son ya las funciones y la receta de diseño de programas. Que es la metodología que ustedes deben de seguir, pues para... Se supone que esta metodología está orientada a que ustedes aprendan al programa. Bien, esta receta en que consiste es una serie de pasos que ustedes deben realizar antes de escribir un código. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a tener un programa son los autores. Cuando ustedes van a tener hijos, ¿ustedes qué hacen con ellos? Pues uno se... pues le pone un nombre y uno se hace responsable, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿No se ven con hijos todavía? ¿No? ¿A los 28? Dice que a los 28. ¿Y usted tiene 27? No entieras. Entonces, ¿todavía no se ven con muchachos niños, con muchachos hijos ni eso? No, mentira. ¿No? ¿Nada de eso? ¿Un minisuyo pequeño? No. Entonces, muchachos, un hijo es algo que usted hace, ¿cierto? Con otra persona. ¿Y un programa qué es? Es algo que usted hace, usted solo, con más personas. ¿Sí? Entonces, por eso, toca hacerse cargo. ¿Y cómo se hace cargo? Pues, el programa usted coloca, autor, Pepito Pérez. ¿Sí? Digo lo mismo que los hijos de ustedes. ¿Qué es el contrato? Cuando usted diseña un programa, usted firma un contrato con el programa. ¿Cuál es el contrato? Si usted le envía la información que el programa espera, el programa, a cambio, debe devolverle la información que usted espera. ¿Sí? ¿Qué es el resultado de la suma? Simplemente explicar qué hace la función. La función suma dos números. Formular el contrato. ¿Qué es el contrato? La función espera dos números y saca un número. ¿Sí? Eso es lo importante. Ejemplos. Ustedes describen, si usted ingresa cinco y tres a una función que sume, ¿cuál debería ser la respuesta? Ocho. Son ese tipo de cosas. Son ejemplos. El cuerpo es ahora sí escribir en código la función. Pero antes de eso se ha hecho el contrato, lo de los autores, el propósito y los ejemplos. Antes de escribir el código toca hacer ese proceso. Luego se escribe el cuerpo, que es la programación y finalmente pruebas. ¿Y las pruebas cómo son? Ejecutar la función. ¿Cierto? Este es el contrato que nosotros vamos a utilizar. Pero antes de eso, vamos a ver que son funciones y variables. ¿Cierto? Entonces, una variable, ¿cierto? ¿Qué es? Una variable es un nombre que usted le da a un valor. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando usted dice x igual a cinco, si yo pregunto por x, ¿qué me debería retornar? Sí. Porque es el valor que le di. ¿Cómo hacemos esto en Dr. Raquel? Con la palabra define o define. Define. El nombre de la variable x y el valor que contiene. Define y8. ¿Yo qué esperaría de más xy? 13. ¿Cierto? Yo esperaría que fuese 13. Vamos al Dr. Raquel, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Define x, 3. Define y, 8. ¿Qué esperaría de más xy? Si ustedes observan, 11. ¿Cierto? Si pregunto por x, 3. Y si pregunto por y, 8. Este lenguaje no permite que las variables se redefinan. ¿Qué quiere decir? Si usted ya dijo que x era 3, eso no puede cambiar. Como en otro lenguaje sí puede cambiar, pero este no puede cambiar. Si yo, por ejemplo, vuelvo a colocar define, en lugar de 3, coloco 30, miren lo que va a pasar. Barul. Un error. Observen el error. Esta, realmente aquí le dicen es nombres. Eso tiene un tecnicismo que hablaremos después, pero ahora dejémoslo como variables. Luego les iré explicando a lo largo del curso, porque es así. Entonces, este nombre ha sido previamente definido y no puede ser redefinido. Es también en inglés, según veo. ¿Cierto? Entonces, una variable, ¿cierto? Es algo que ustedes no pueden cambiar. ¿Sí? Ahora vamos. Vamos a ver este ejercicio de acá, ¿cierto? Ustedes recuerdan este ejercicio feo que hicimos ahora. Inventamos un ejercicio feo, que en eso soy bueno. Entonces, vamos a inventarnos uno mortal. La raíz octava de la división de 5 elevado a la raíz de 7, más 8 elevado a la 1 medio, más 7 al cuadrado, dividido la raíz. Me encanta, muchachos. Digo, la raíz. Mientras yo me divierta, todo está bien. 3 al cuadrado, más 1 dividido, 3 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más raíz de 9. Está complicada, ¿verdad? Pero yo más fácil les digo lo siguiente. Les hago la siguiente propuesta indecentra, ¿cierto? Ya hagamos, ¿cierto? La siguiente cambio, ¿cierto? Usemos variables. De A dividido B. ¿Quién es A y quién es B? A es la de arriba y B y la de abajo. Más fácil así, ¿no les parece? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a hacerlo en el estimado Dr. Rackett, ¿cierto? Vamos a hacerlo en el Dr. Rackett. ¡Ah, carajo! Vamos a hacerlo en el Dr. Rackett, ¿cierto? Entonces vamos a pensar esto como A dividido B. Entonces, bueno, aquí ya vienen los primeros defines. Entonces, entonces, esto más bien yo lo veo como, ¿cierto? Define A, ¿cierto? Define B. Y al final, ¿qué me va a hacer? SQRT, perdón, XPT, D. D A dividido B. Elevado a la qué? Dividido 1 sobre 8. ¿Quién es A? ¿Quién es A? ¿A es qué? ¿A es una suma? ¿De quién es? XPT 5 elevado a la XPT de 7. ¿Sí o no? Estoy... Sí, sí. 5 elevado a la raíz de 7. Pero ahí me equivoqué. Porque aquí es SQRT, qué pena. Ahí me equivoqué. SQRT de 7. ¿Sí o no? Luego, ¿qué sigue? 8 elevado a la 1 medio. Y chistoso, pero eso es lo mismo que la raíz. Y luego 7 al cuadrado. ¿Sí o no? 7 al cuadrado. ¿Estamos ahí? Miren lo sencillo que es. Luego, ¿qué viene? B está como complicado, ¿cierto? ¿Podemos hacer un negocio con ella? ¿Qué hacemos? Otras variables, ¿cierto? ¿Qué propuesta indecente tienen ustedes con B? Hagámosle una propuesta indecente a B. Entonces, ¿podría ser C dividido D? Sí. Pues es más fácil. Entonces, vamos a definir C. Hay algo que ustedes deben tener presente. Es que cuando una... Usted va a llamar una variable, ¿cierto? Usted debe... Ya la ha creado antes. Entonces, antes de crear B, debo crear C y D. Porque si no, pues no las... No las puede manejar. ¿Qué pasó ahí? Ya. Entonces, vamos a definir C. Y vamos a definir D. C, ¿qué sería? 1. Y find D, ¿qué sería? Más... Xpt3, 2. Xpt... Bueno, no es necesario. Sqr... 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 8. Y... Sqrt... 9. Y lo sumo. Entonces, ya tengo C sobre D. ¿Y qué sería eso? Más... Sería... Sq... Sería... Xpt... ¿Por qué? Por la raíz. Xpt de quién? De la suma... Xpt... 3, 2. Que sería 3 al cuadrado. Y aquí viene la sencillez. C dividido... D, ¿cierto? Ahí ya tengo la suma. Y allá va a la qué? A la 1 dividido... 3. Y ya está. ¿Qué pasó? Toda esta expresión grande, usando variables, ¿qué pude hacer? Reducirla. ¿Cierto? Realmente, una variable, ¿qué es? Es a un conjunto, a algo, darle un nombre. ¿Cierto? Entonces, ¿yo aquí qué di? Bueno, aquí vamos a ejecutarlo, por si acaso. Y pues... Da esta, 1.66. Un número irracional. ¿Cómo? ¿Ya? Bueno. Entonces, muchachos, ¿yo qué hice? Miren lo sencillo que fue. ¿Del cuál? La raíz octava. La raíz octava. Veamos. Me dice que faltó la raíz octava. No. ¿Por qué? Vea. Aquí está. Sí. O sea, la ventaja. Sí, es la última. Es la ventaja. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Pues que con las variables yo puedo coger como estas expresiones difíciles. Yo digo que esto es... A. Yo digo que esto es... Entonces, este pedazo es B. Este pedacito, bueno, no era tan necesario es C. Y este pedazo es D. ¿Qué pasó ahí? Pues se pone más sencillo trabajar con este tipo de cosas. Con números. ¿Sí? Bien. Además de las variables, pues ustedes deben tener presentes que hay distintos... Además de los números, vamos a manejar dos cosas más. Define A. Hola. Perdón. Le llamémoslo variable A. Hola. Comillita hola, ¿qué sería? Eso se denomina un símbolo. Comillita hola, ¿cierto? Si yo pregunto por la variable A, me va a aparecer comillita hola. ¿Pero qué pasa con ese comillita hola? A ver si cargas todo el lento. Comillita hola, ¿cierto? Es un símbolo, ¿cierto? Es algo que no puede cambiar. ¿Sí? Hola. Entonces, no sirve para denotar algo. ¿Sí? Es un conjunto de palabras. Y existe esta otra, que es con dobles comillas. Comillita hola no permite espacios. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo voy a hacer esto. Comillita hola. Comillita hola, mundo. Miren que me va a dar un error. ¿Por qué? ¿Por qué no permite? Lo estamos tomando como otra variable. Correcto. Entonces, para hacer eso, tenemos las cadenas de test. Variable B, ¿qué sería? En doble comilla. Doble comilla que abre. Doble comilla que cierra. Esa es la otra tipo de datos. Y finalmente tenemos lo que son verdadero y falso. Se denominan boolean. ¿Cierto? Que es verdadero o falso. Define variable D, falso. Entonces, estos son símbolos. Estos son cadenas de test. Algo que me olvido mencionarles. Cuando ustedes quieran hacer comentarios dentro del lenguaje. Utilizan punto y coma. Eso, ustedes pueden colocar lo que quieran. No les va a dar error. ¿Sí? Eso se me lo muestra en el comentario. Luego, ¿qué? Estas variables, ¿qué son? Variables. Booleanas. ¿Qué son? ¿Verdadero? Falso. ¿Cierto? Esas son las variables que tenemos, tipos de datos que tenemos en el lenguaje. En general. Entonces, si ejecutamos, ustedes van a ver, ¿cierto? Si pregunto por variable A, ¿qué debería volverme? Debería volverme hola. Variable B, ¿debería volverme? Hola mundo. Variable C, true. Y variable D, false. ¿Cierto? Falso. Pregunta hasta ahí. Hasta ahora se hace el concepto de variable. La variable nos sirve como para darle un nombrecito a alguito, para simplificar, básicamente. Bien. Pregunta sobre la variable, sentimientos sobre ellas. O ya no hay sentimientos ya. Ustedes son de primer semestre, aún tienen sentimientos, como en tercero ya las eliminan. ¿Sí? Ya han de sentir. ¿Sí? No hay problema. ¿Cómo es que dicen? Ella se los llevó cuando se fue. Bueno. Desde que ella se fue, es que era así. Ya no siento nada de que ella se fue. Entonces, bueno, muchachos.